Bueno, vamos a hacer este caballo aquí en la libreta para que veáis como yo hago las cosas fijándome muy bien en esto. Vamos a empezar. Primero hacemos la orejita, que es lo más difícil del dibujo. Y ahora fijaros el ojo. Es un poquito más difícil hacer el ojo que el dibujo entero, mirad. Porque aquí tiene el ojo como si fuera una parte entrecortada y es más difícil. Pero se consigue hacer. De igual que esto sea en sí, pero solamente para enseñaros cómo hago yo el dibujo. Bien, ya tenemos la cara hecha. Ahora vamos a hacer la orejita. Esta siempre es un poquito más difícil que la otra. Pero también se hace. Ahora el pelo. Ahora vamos a hacer el flequillo. Vamos ahora a hacer esto de aquí. Ahora el pelo. Ahora vamos a hacer esto de aquí de la oreja. Ahora esto de aquí. ¿Veis? Esto de aquí que lleva aquí el caballo. Y ahora el ojo, que es lo único que nos falta del dibujo ya. ¿Veis? Bueno. Pues ya tenemos hecho el caballo.